Muchas felicidades Ariana, que disfrutes tu día y que comience la fiesta Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarles El día en que tu naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video